En Soria, este fin de semana en Arcos de Jalón volvía a disputarse el torneo de fútbol sala 24 horas, dos años después de la pandemia. Ha sido todo un éxito con 12 equipos participantes y bastante dinero en juego, en premios, porque el primer premio de hecho ha sido de 2.000 euros. Hasta allí nos fuimos este pasado domingo. Vuelve el torneo de fútbol sala 24 horas a Arcos de Jalón después de dos años de ausencia a este polideportivo municipal. Alfredo Martínez, el concejal de deportes, había ganas de recuperar esta actividad que al final es un clásico del verano deportivo en la provincia de Soria. Sí, muchas ganas, por supuesto. Como todos estos dos años que no hemos podido realizar ninguna actividad normal de las que veníamos haciendo habitualmente, pues se ve con ilusión volver a ver jugar al fútbol a los mejores equipos de la zona. De la provincia de Soria y también de más allá, porque vienen equipos incluso de Barcelona, ¿no? Sí, hay un equipo de Barcelona que no falla, que ya llevaba viniendo muchos años. Vienen algunos de Soria, vienen de Zaragoza, de Calatayud. Este año nos ha faltado alguno por ahí de Madrid, que también solían venir de Sigüenza, pero se ha nutrido el torneo de equipos de lejos y también, por supuesto, de la zona. Una docena en total. ¿De aquí de Arcos de Jalón cuántos? De aquí de Arcos yo creo que son siete, que es un número importante porque también hemos notado que hemos crecido. Ha habido unos equipos de chicos jóvenes de aquí del pueblo y de los pueblos de alrededor que han sido su primer 24 horas y lo han disfrutado como todos. Así que yo creo que repetirán en las próximas ediciones. ¿Os ha costado este año un poquito más organizar el torneo después del parón de estos dos años o estaba todo ya aprendido? Nos ha costado mucho más porque las cosas están costando sacarlas adelante. Este parón al final ha sido de todo y es muy difícil volver a retomar la normalidad. Hay mucha gente que ha cambiado de situación, desgraciadamente, o a mejor, y es lo que hay. Hemos conseguido sacar el torneo, que era el objetivo principal. Hemos bajado tres equipos del 2019, pero estamos contentos en nivel general. Los premios importantes, 4.000 euros en distintas categorías. Sí, los premios lamentablemente, como no hemos llegado al objetivo de equipos, hemos tenido que reducirlos un poquito, pero siguen siendo importantes porque con 12 equipos el campeón se lleva 1.200 euros y el semifinalista 700. Entonces estamos hablando de cantidades importantes para los equipos que buscamos que vengan más, que vuelvan a repetir. ¿Cómo habéis organizado un poco el torneo? Son 12 equipos desde los primeros partidos hasta la final. Bueno, ha costado. Empezamos ayer sábado por la tarde. Entonces, se jugó unas fases de grupos. Todos los equipos han jugado tres partidos, como mínimo. Y la gente se ha ido contenta. De madrugada tuvimos un pequeño parón, al haber menos equipos, pero se estuvo jugando aquí hasta las 6 de la mañana. Y ahora, pues, ya lo vemos. Las finales de esta tarde, a ver quién se lleva el premio. Imagino que los vecinos y vecinas de Arcos que estarían también esperando, ¿no? Porque también, además de cantera del propio deporte, ¿no? De fútbol usada, también se genera cantera en cuanto a los espectadores. Son 19 ediciones. Sí, precisamente ha habido este año. Yo anoche vi mucho público, que no veía hasta altas horas de la madrugada. Estaban las gradas llenas. Y precisamente es por eso, por el equipo de chavales que hay aquí del pueblo, que además ganaron un partido, se lo pasaron muy bien. Y han jugado esta mañana también los cuartos de final. Entonces, muy satisfechos por eso, porque al final se mueve la gente y animan. Es un torneo de fútbol sala referente, ¿no? Sí, es referente en la provincia. Creo que hay dos o tres maratones. Creo que San Esteban organiza Iberlanga, pero nosotros llevamos, creo que más años organizándolo. Y sí que la gente nos tiene como referencia e intentan no fallar. Luego voy a hablar con el alcalde y le preguntaré si él alguna vez ha participado en el torneo, pero tú lo has hecho o no en estas ediciones anteriores. Este año no. Yo he participado, yo creo que en cuatro ediciones hace años. Y nos lo pasábamos muy bien. Competíamos, salíamos de fiesta, como todos, que muchos equipos también vienen a las dos cosas. Pero al final es gente que viene a pasárselo bien. Son gente joven, pues juegan al fútbol, viven, disfrutan jugando al fútbol y disfrutan saliendo por la noche, conociendo otros ambientes que igual no tienen las ciudades. Y, por supuesto, yo había jugado muchos años también para las dos cosas. Estoy con el jugador de uno de los 12 equipos, con Álvaro de la Rosa, del Movilsans, que es uno de los equipos, además de aquí, locales de Arcos de Jalón, ¿verdad? Sí, bueno, pues otro año más aquí. La verdad que es una alegría volver a recuperar el torneo después de la pandemia y todo. Y la verdad que es una alegría para el pueblo, pero bueno, la pena que 12 equipillos solo, pero bueno, pasear después de la pandemia está bien. Presentarnos al Movilsans, si quieres comentar los nombres, si sois jugadores todos de aquí de Arcos. Sí, somos gente de aquí, del pueblo, que nos hemos juntado desde pequeños y luego gente más mayor también, un par de chavales más mayores. Y nada, pues de un amigo, que su padre tiene una empresa de banistería y pues para colaborar con su hijo, con los amigos, pues para jugar y bien. ¿Os movís también por otros torneos o solamente aquí en el de Arcos? Sí, hemos ido, pues por ejemplo, en Semana Santa a Ariza, pues otros años sí hemos ido a otras 24 horas de otros lados, pero bueno, este año creo que este vale hoy. ¿El último ya? De este año igual sí, de este año igual sí, pero bueno. ¿Es complicado un poco compaginar, no sé, estudios, trabajo? Sí, al final pues trabajamos prácticamente todos y pues también hay que cuadrar los fines de semana y bueno, es un poco, pero bueno, por lo menos el del pueblo, ese es fijo. Además, 4.000 euros en premios, que también es un aliciente, ¿no? Para competir. Sí, bueno, a ver, nosotros no venimos por el premio, obviamente, venimos a pasarlo bien, a disfrutar, a aportar al pueblo y bueno, si te puedes llevar algo bien, pero nosotros no es nuestro objetivo principal, es pasarlo bien, echar el rato, jugar a fútbol, que es lo que nos gusta y nada más. Me imagino, Álvaro, que también al final, después de tantas ediciones, creáis una familia, no solamente en el propio equipo, sino con equipos también de la propia localidad y de otros que vengan de fuera, que igual repiten año tras año, ¿no? Sí, la verdad que pues hay la suerte que hay equipos que ya repiten, ya te conoces, pues luego te tomas algo por ahí, hablas y la verdad que se hace un ambiente muy bueno y hay muy buen rollo, la verdad. Al final, torneos de encuentro, ¿no? De reencontrarte con gente que conoces. Sí, de ver gente que viene de otros lados, de oye, mira, y la verdad que se crea muy buen rollo y no hay ningún problema nunca. Bueno, entre los participantes también encontramos un equipo de 14 años, me parece que tenéis, Carlos Andrés y... Rodrigo García. Rodrigo García. ¿Cuántos años tenéis todo el equipo? Yo tengo, bueno, estamos entre las edades del 2007 y 2009. ¿Cómo ha sido participar, competir con jugadores más altos, más mayores, no sé si más buenos? Eh, pues, la verdad, tenían más fuerza que nosotros, pero hemos jugado bien y hemos hecho lo posible. ¿Tres partidos habéis jugado? Hemos jugado cuatro. Y habéis ganado alguno, entiendo, ¿no? Hemos ganado dos. Bueno, pues bien. Perdí otros dos. ¿Y tú cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido enfrentarte? Pues, o sea, jugadores más altos que tú, más mayores, igual, más experimentales. Pues, en la fase de grupos, por lo menos, nos ha tocado contra gente que ya conocíamos de los pueblos y ha sido como más fácil, pero luego en los partidos ya de clasificación se nos ha complicado más porque eran más mayores y nos acaban varios cuerpos. Oye, ¿cómo se llama vuestro equipo? ¿Cómo se llamaba? Los Piticlines. ¿Los Piticlines? ¿A qué se le ocurrió? A este. Sí, ¿por qué los Piticlines? Pues, no sé, porque en unos momentos que fui, pues, estábamos con una broma de, pues, no sé cómo salió y salió los Piticlines y, pues, lo propuse y lo aceptaron. La verdad que suena muy bien, ¿eh, los Piticlines? Oye, ¿os han quedado ganas de volver a competir el año que viene? Porque este torneo ya lleva muchos años. Ya, sí, nos han quedado ganas y volveremos a jugar. ¿Tú también, no? Sí, sí. ¿Cómo los Piticlines seréis los mismos o no? Pues, esperemos que sí. A ver si conocéis algún premio también, que hay bastante dinerillo. Sí, eso sí, pero este año, al ser el primer año y los más pequeños, era bastante difícil. Demasiado que hemos llegado a cuartos. Suficiente que hemos llegado ya a cuartos. Si hubierais hecho eso, os tocaba el premio, creo que era 1.200 euros. Pues, repartirlo. Oye, creo que pronto, además, se va a hacer ver también las 12 horas también de Fútbol Salad. Sí, ese es el fin de semana que viene. ¿Y esa también la competirá yo, no? Sí, sí que vamos a jugar, creo que el mismo equipo. ¿Como los Piticlines? Sí. Sí. Pues, Piticlines, que tengáis mucha suerte. Vale, muchas gracias. Y estoy ya con el alcalde de Arcos de Jalón, con Jesús Ángel. Cuéntanos qué supone para la localidad este torneo, que, bueno, ya son 19 ediciones. Sí, bueno, este torneo, 19 ediciones oficiales, porque anteriormente ya se hacía un campeonato, aunque no era una oficialidad que se hace ahora, ¿no? Con árbitros profesionales y con todas estas cosas. Pues, supone tener un fin de semana de Arcos lleno de gente. Hoy domingo, ahora por la mañana, se están jugando cuartos y hay menos público, pero ayer por la tarde, aunque era fase previa, pero ya estaba todo lleno de gente joven. Y la verdad que, bueno, pues es un fin de semana de los buenos, junto con el de la pijamada, de los buenos buenos de Arcos de Jalón. Al final lo agradecen también el sector servicios, ¿no?, pues a organizar actividades como estas que dinamicen el municipio, sobre todo en estas épocas así de la niega. Sí, claro, por supuesto. Al final viene muchísima gente. Tú darte cuenta, este año hemos tenido menos equipos. Tiene ediciones anteriores. Bueno, aún así ha habido 12 equipos con unos 10 jugadores, son 120 personas que se están moviendo. Más amigos, novias y tal, de jugadores que suelen venir con ellos. Y, claro, muchos de ellos vienen de fuera. Tenemos equipos de Barcelona, de Zaragoza, de Calatayud, había dos equipos de Soria. Luego equipos aquí locales, comarcales, pero, bueno, al final, como se sabe que es un fin de semana de mucha gente, mucho movimiento, pues también de toda la comarca acude a pasar la noche del sábado muchísima gente aquí. Y al final, pues, bueno, pues, como decías, pues los bares, lo que es la hostelería, lo que es luego también el comercio, también, porque hay equipos que vienen y lo hacen en plan camping. Y eso, al final, pues también hacen sus compras y eso. Y, bueno, pues, al final se dinamiza mucho el fin de semana, sobre todo la hostelería. Además, se desarrollan estas instalaciones que entiendo que son idóneas, ¿no?, cubiertas, pero a la vez abiertas, ¿no?, para que corra este aire y cubiertas también protegidas del sol. Sí, la fase previa para llegar en horarios se juega también en el pabellón de dentro, que la cancha es un poquito más pequeña, pero hay que ir jugando dos partidos a la vez para que cubriera un poco el tema horario, si no nos iríamos de las 24 horas. Y, sí, la verdad es que, bueno, pues aquí, ahora por la mañana en la zona de gradas da más el sol, pero luego por la tarde se está mucho mejor. Bueno, pues, al final, el tener las instalaciones también en el centro del pueblo también ayuda a que todo el movimiento de gente se haga dentro del pueblo, ¿no?, que si fueran instalaciones de estas zonas que ya se hacen hacia las afueras de los pueblos, pues, bueno, pues no se notaría tanto en el centro del pueblo este movimiento de gente. Jesús Ángel, ¿tú has jugado alguna vez a este torneo en estas 19 ediciones o en las anteriores o no? No, yo mis amigos sí que jugaban y, bueno, yo iba con ellos, yo hacía de botijero, me decían, ¿no?, yo les llevaba, bueno, las botellas de agua y tal para, y yo estaba en el banquillo con ellos, pero yo no, no, nunca, el deporte nunca ha sido lo mío. Bueno, imagino que al final también se ha creado cantera, ¿no?, porque torneos así tan importantes como el de arcos de jalón de fútbol sala no hay en muchas zonas. Sí, no, la verdad que sí, incluso este año hemos tenido un grupo de chavales que a mí me daba miedo que se apuntasen, pero bueno, al final los padres les autorizaron a que se apuntasen, chavales de 13 años, de 14 años, que los veía un poco jovencitos para un poco el nivel de, también de equipos que vienen al torneo y, bueno, pues al final han hecho sus pinitos y han llegado a cuartos, ahí ya les han eliminado, pero la verdad que, bueno, los chavales con mucha ilusión, mucha afición y la verdad que bien, pues lo que decías, ¿no?, se creaba mucha afición de los chavales. Ya por terminar, ya que estamos con el alcalde de Arcos de Jalón, ¿cómo se presentan las próximas fechas aquí en la localidad, en lo que resta de este mes de julio, en agosto y a septiembre, que serán las fiestas patronales? Bueno, pues cargadas de actividad, porque este fin de semana tenemos el 24 horas, el próximo fin de semana, el día 30, tenemos la Sinfonola, que es una fiesta en la que tú pides canciones por un código QR, y luego se generan las sesiones de música con todas las canciones que ha pedido la gente, música sobre todo de los 80, de los 90, música que sonaba siempre aquí en la pista, que es la discoteca de aquí de Arcos. Entonces se va a hacer, durante toda la jornada, se va a hacer por la mañana Bermud, en una zona del pueblo, un tardeo en otra zona del pueblo, y luego por la noche en la pista, eso el 30. Luego para el día 6 es el día de las peñas, y hay una comida popular, y hay un bacapris con las peñas, y luego ya el 14 ya es la pijamada, que es la fiesta estrella del verano, y luego ya cesamos en actividad, bueno, habrá un fin de semana que haya torneo de pádel o tal, pero ya cesamos en actividad porque son las fiestas de nuestras pedanías, y tampoco es cuestión de interferir en la celebración de las fiestas populares de nuestras pedanías. Entonces esa quincena la dejamos, y luego ya retomamos el día 13 de septiembre por la noche con las fiestas patronales de Arcos, que durarán hasta el día 18. Este año unas fiestas largas, 5 días de fiestas, pero bueno, vamos cogiendo fondo ahora en el mes de agosto para llegar a estas fiestas. Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos de Jalón, muchísimas gracias. Ya hemos tomado nota del calendario de actividades muy intenso que tenemos por delante aquí en Arcos de Jalón. Bien, un torneo de fútbol sala, por cierto, que finalmente ganó el conjunto Salami Fusión con jugadores de Madrid y Barcelona, que en la final se impuso al conjunto local Mafre Arcos por 3 a 2. Así que enhorabuena a los campeones de este 19º torneo de fútbol sala, 24 horas de Arcos de Jalón, aunque hay que decir que para mí los ganadores morales de este campeonato fueron sin lugar a dudas los piticlines porque con 14 años y esas estaturas, la verdad es que tuvo bastante mérito medirse al resto de los participantes y bueno, que llegaron hasta los cuartos de final.